algo saldrá dice de todo esto quiero hacer dice la presentación de este grupo de este trío el trío ancai que viene a cerrar la tarde dice para este de este hermoso evento que ha tenido el día de hoy queda con ustedes el grupo ancai hola si algo bueno bien señoras y señores tengan ustedes muy buenas tardes para nosotros un placer inmenso estar compartiendo aquí en esta tarde especial contribuyendo con un granito de arena para nuestros hermanos marcelino luchimas y ángel montes diosa claro que sí que dios pues los de fuerzas para seguir hacia adelante esperamos que en esta tarde nos sentamos pues chéveres animados como siempre con la bendición de dios en esta maravillosa tarde también salve especial a nilo pues que está por acá siempre también dándonos la mano con su trabajo que siempre lo viene realizando muchas gracias a toda la gente pues que está aquí presentes quiero agradecer a mi cuñada que me invito pues a esperanza a este evento muchas gracias para ustedes un tema musical que dice así con cariño como voy a olvidarte como voy a olvidarte si estás perdida en mi como voy a olvidarte si te llevo en mi ser como voy a olvidarte si te llevo en mi ser que eres más que mi amor la razón de mi vivir y aún así no estás contigo si estás tan lejos donde estarás quisiera verte quisiera hablarte es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por ti Ven a mis brazos, no te vayas jamás ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendida en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para ti Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Eres más que mi amor, la razón de mi vivir Y aún así no estás dormido, estás tan lejos donde saldrás Quisiera verte, quisiera hablarte Es tan difícil vivir sin ti Y si en verdad sientes amor por ti Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Ven a mis brazos, no te vayas jamás Muchas gracias Gracias a mi gran amigo también acá, José México presente Mire, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Así es Bueno, este, vamos a hacer algo bailable, algo alegre para alegrarnos las penas Claro que sí No queremos penas, queremos alegría, ¿sí o no? Así es Siempre contentos Una vez más, muchas gracias pues por la invitación Estamos aquí pues contribuyendo con clarito de arena Estamos haciendo pues de corazón esto Porque realmente hay un refrán que dice Hoy por mí, mañana, por ti Así es Y lo hacemos de corazón Tenemos que ayudarnos de los unos a los otros Unidos, venceremos, ¿sí o no? Así es Muchas gracias para ustedes con mucho cariño Unos sanjuanitos de nuestra tierra ecuatoriana Vamos a ver acá con mi tocayo, José Ahora estamos unidos, ahorita México y Ecuador ¿Sí o no, José? Vamos a ver acá, ¿sí o no, José? Vamos a ver acá, ¿sí o no, José? Vamos a ver acá, ¿sí o no, José? Te pueden bailar, amiga. Llorando como yo lloro mi soledad 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 Pobre corazón En mis destinos Pobre corazón En mis destinos Que no puedo más Soportar Que no puedo más Soportar Y antes que te adiós yo me despido Y antes que te adiós yo me despido Con el alma, con la vida, con el corazón Es mi vestido Con el alma, con la vida Con el corazón, es mi vestido Ya no puedo más, no puedo estar Ya no puedo más, no puedo estar Y que viva nuestra tierra Y como se baila Y como se goza Y como se baila Y como se baila Y como se baila Con el corazón, es mi vestido Ya no puedo más, no puedo estar Y como se baila Y como se baila Y como se baila Con el alma, con la vida, con el corazón Y como se baila, con el corazón Y como se baila, con el corazón Y como se baila, con el corazón Ya no puedo más, no puedo estar Eso, siga, siga, siga bailando ¿Qué pasó? A ver Nos acompaña con las palmitas A ver, a ver Vamos con esas palmitas ¿Dónde está nuestra líder? A ver Quiero ver bailar a nuestra líder A ver A ver Vamos a ver Otra sí Ok Ya está en la pista ¡Gracias! Feliz eres sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma tuyo en mi corazón Feliz eres sentirme el día en que me digas Te quiero con el alma tuyo en mi corazón Anhelo que me digas y por donde me digas Quererte mi delirio y amarte en mi corazón Anhelo que me digas y por donde me digas Quererte mi delirio y amarte en mi corazón Y cuando la aventura me lleves a tu lado Y fuera para siempre tenerte junto a ti Feliz eres sentirme el día en que me digas Y pase la vida de todo junto a ti Feliz eres sentirme el día en que me digas Feliz eres sentirme el día en que me digas A ver así Feliz eres sentirme el día en que me digas Feliz eres sentirme el día en que me digas Feliz eres sentirme el día en que me digas ¡Suscríbete al canal!